Mensajes finales. Un paciente con púrpura vetro debe plantearse de acuerdo a cuál es la causa de la púrpura, ¿no? Si es trombocitopenia o es alteración de factor de coagulación. En este caso, puntual, el paciente tenía petequias, equimosis, pero también ya tenía un valor de plaqueta abajo. Entonces la trombocitopenia me debe hacer plantear ciertos diferenciales, no irme de frente a PTI. Algunas causas secundarias, ya les mencioné varias, pero creo que las principales podrían ser lupus, linfomas, neoplasias, heparinas. Y resalto de todas maneras una púrpura trombótica o trombocitopenia. Que la única forma de descartarla no es cuando ya está convulsionando, no es cuando el paciente ya está en falla renal aguda. Sino es buscando, porque recalco que algo que no se busca no se va a encontrar. Buscando anemia homolítica no inmune. Y o, porque eso ya está explícito también en la guía de PTT, esquistocitos. O sea, no es que si no hay esquistocitos, no es PTT. Sangrado mayor son los que requieren transfusión. Ya les mencioné que es cuando la hemoglobina cae. O es un sangrado intracerebral, cae más de 2 gramos, o es un sangrado intracerebral o retinal. Ahí es que se debe usar transfusión de plaquetas, siempre con corticoides. Y si pueden, tenemos inmunoglobulina en algún hospital, también ayuda. Pero el efecto es muy corto, ¿no? Muy corto, por eso no se debe dar solo. Y el sangrado menor, que es la mayoría de pacientes que manejamos en el hospital, a la cabeza es de dexametasona, pulso de dexa vía oral, ¿no? Es muy raro que un paciente con PTI no pueda, no tolere la vía oral. Es muy raro. Solo en el caso que un paciente con PTI, que no tolera la vía oral, se puede usar endovenoso. Nunca, obviamente nunca, usar medicación intramuscular. Pero la vía oral funciona, ya lo vieron acá, ¿no? Hasta en menos de 48 horas subió la plaqueta de 3.000 a más de 60.000, ¿no? Y puede repetirse, ojo, la guía menciona que puede repetirse hasta 3 veces cada 28 días. En casos más leves pueden usar pregnisona, 1 por kilo, 6 semanas, pero no, ya les dije, incluyendo el retiro de los corticolios, ¿no? No ir más allá de 6 semanas con pregnisona. El alta es paquetas más de 25.000 y una remisión paquetas más de 100.000 y en caso haya refractariedad, ¿no? O sea que el paciente le diste pulso y recayó 3 veces o le diste pregnisono por kilo y recayó también, pueden iniciar el agonista de tromopoyetina, retucima, o después de un año, si es que no mejora con estos, los corticolios o estos medicamentos, indicar, ¿no?, la esperitomía laparoscópica.